reportan muchos problemas en un portal habilitado por la administración Biden para enfrentar la escasez de leche de fórmula para bebé. Un reportero de la cadena CNN probó el sitio hhs.gov diagonal fórmula y dijo que en una llamada esperó 72 minutos para que le contestara que los empleados estaban muy apenados y que fue muy complicado encontrar la leche en los sitios sugeridos por el portal.